Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las predicciones para los famosos Y bueno, para esta semana vamos a hablar de los bookies Pues un grupo muy famoso en su época Y bueno, pues ahorita que andan con los regresos Y toda esta onda de los regresos, los reencuentros y demás Vamos a ver cómo les va a ir a esta agrupación tan famosa Detrás pues habla de un juicio, de algo nuevo, una renovación Tal vez ahorita van a seguir cantando sus éxitos Pero hay en puerta un plan de sacar un disco a lo mejor nuevo totalmente Un disco pues inédito en pocas palabras Y yo creo que esto les va a ayudar a realzar más allá Sin embargo es como que un disco que podría ser la despedida también Es como que el último disco, el sello final y la despedida Del retiro a lo mejor ya definitivo después de la carrera Se ven altibajos para tres miembros de la agrupación en cuestión de salud Entonces sí deben de cuidar mucho su salud de estas personas de la agrupación Porque sí pueden tener altas y bajas muy fuertes Pues en cuestión de su salud, de sus organismos Y bueno gente bonita, los invito a que nos vean todos los miércoles en Punto de las 6 Arcano, su programa donde hay mucho tarot, magia Hay mucha medicina ancestral Miércoles en Punto de las 6 Aquí mismo por MG Medios, el canal que me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!